El gobierno de Nicaragua rechazó una vez más el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en nuestra nación y que fue presentado por Michelle Bachelet. Lo rechazamos enfáticamente por considerarlo unilateral, parcializado, carente de objetividad, todo lo cual confirma la politización y manipulación de los derechos humanos en este momento de la historia y la instrumentalización injerencista de los mismos en los procesos y caminos de soberanía y dignidad que los pueblos recorremos. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como al ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense. La politización y manipulación de los derechos humanos en coincidencia con las voces desnaturalizadas de los imperios nos resulta inaceptable, como es inaceptable que esos imperios y esas potencias coloniales y colonialistas, sin moral y sin derecho, se atrevan a realizar o solicitar reportes e informes que nunca cuestionan sus propias, flagrantes y terribles violaciones a los derechos humanos de países y pueblos que han masacrado y saqueado en todos los continentes. El gobierno de Nicaragua desconoce este reporte y lo denuncia como una agresión más en la cadena de agresiones imperiales que han promovido crímenes de odio, terrorismo y destrucción en esta patria de Rubén Darío y de Augusto Sandino, históricamente vandalizada por la codicia de las potencias en su malsana y demencial pretensión de dominar nuestro territorio, de importancia estratégica para proyectos como el Gran Canal Interoceánico. En el documento, la OACNUD insiste en ofrecer sus buenos oficios para enviar una delegación a Nicaragua que aporte a la salida de la crisis de derechos humanos. Reconozco los esfuerzos del gobierno para aumentar el gasto social y contener el impacto de la crisis económica, así como las incipientes señales de apertura a la asistencia humanitaria por parte de algunas agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo, debo resaltar el balance deficiente de la implementación de las recomendaciones contenidas en mi informe anterior. La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al gobierno que permita a mi oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.